Hey que tal a todos sean bienvenidos una vez más al panel de este retro y como ya pudieron observar en el título de este video el día de hoy les voy a enseñar como conseguir el bandito hay dos formas muy sencillas de poder conseguirlo primero es con la novia que no recuerdo como se llama vamos a ir a esta ubicación donde está una de las novias y vamos a ir hacia ella para que puedan conseguir el bandito de la primera forma posible esto es teniendo desbloqueado san fierro, bueno no creo que aquí sin tener san fierro desbloqueado ya puedes entrar no no estoy 100% seguro, me parece que si pero no sería 100% seguro de todas maneras esa es la primera forma de conseguirlo tenemos que tener musculatura baja y como pueden ver aquí me dice que tengo que parece que tomo esteroides o así así que puse el mod de bajar musculatura bueno en mi caso pues para hacer más rápido el video por lo general a mi me caga usar mods pero para el video tuve que hacer para que pues no estar todo el día grabando porque tenía bastante prisa la verdad y como pueden ver en cuanto bajé mi musculatura y teniendo un sex appeal alto pude conquistar esta novia y nada más con tenerla conquistada simplemente con eso tendremos ya el noviazgo y ya podemos agarrar el bandito ¿por qué podemos agarrar el bandito nada más a nuestra novia? porque el bandito supuestamente tiene llave pero pues es un coche descubierto de todas maneras puedes agarrarlo desde que es tu novia ¿vieron? ahí está el bandito así que bueno no hace falta más explicación para esto así que simplemente vámonos hacia acá y aquí en el mapa les aparece la segunda ubicación del otro bandito en esta parte está hasta acá en San Fierro que es como les digo la ubicación donde se encuentra el coche que tanto les he estado mencionando estos en este minuto que ha pasado de este video por cierto chicos muchas gracias por los 77 mil 800 o casi estamos 78 mil suscriptores ya casi o sea estamos muy cerca ya y sé que pronto llegaremos a los 80 mil y también muy pronto llegaremos a los 100 mil suscriptores de hecho el propósito es llegar a los 100 mil antes de que termine el año del 2023 así que bueno me imagino que este video perdurará mucho tiempo ahí en redes sociales y habrá gente que vea este video en el 2025 y dirá pero ¿de qué habla este tipo? pero bueno de todas maneras aquí estoy poniendo cámara rápida para que el video se haga más dinámico y no sea aburrido y de esta manera sea más entretenido y bueno chicos espero que les sirva este video dos banditos muy fáciles de poder conseguir es un video que me han estado pidiendo últimamente panes ¿cómo consigo el bandito? pues bueno aquí les dejaré como lo pueden conseguir así que si les sirve pueden dejar su bien like o dislike estamos en el ver expresión comenta para darte un corazoncito y ahora si por fin llegamos a ver al bandito suscríbete para llegar a los 80 mil suscriptores y aquí les dejo el bandito y me posiciono para la miniatura así que nada chicos si quieren ver más videos aquí en pantalla les aparecerá coches de lujo ocultos aquí en gente san andreas dale un click a ese video de coches de lujo y nada chicos eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo bye bye people y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo